Música Música Ay nena hacemos el derame, ya se caen varios temas Se condiciona hacer lema, aroma no va a ver Re y coreta ante el, hacemos algo en la idea Ande de comer sabeta, vida, vida, vida Música 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 Como hace mañana el plazo, hoy más tiempo ha cumplido Acorregando el mar del mío, le ha movido a Coyucé Le he cumplido en donde, nadie pongo a hacer la causa Y en esta pilla de Chata, más que pasa y potable A Bostillaneo que, a ella ande de al viento Sabía ande de guajero, se pone en huepenero A ella con la mujer, este humilde sentimiento Copita como recuerdo, se pone en huepenero Amigas y lejos abuelo, amigas y salas de ya Un mujer, ella reglaba, de los tipos nata y te Objeta más papel, porque así quiso el destino Primera hija sin cariño, objeta y con abuelo Música Que el coril de boño pare, se le sale, se lo pare No hay raro despedir Música Un pedo domingo y pa' acá, de llevar y a irme A un perro se veré, ya llegué y no llegué Imposible vos de mí, añete te cogeré Se tira en huepenero Se tira en huepenero y consejo A la gente de mí Música Busque Marta ayer Y se amaba un viñeteño Ay, cuando se desengaño Ay, cuando a ti Ta perece tindy O pasaño a nie Se pria, pripeja Ay, cuando a ti Música 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 O hay coña remediata Si hoy me le pensamos alante Esta la gente es ignorante Opa, me doy a botar Más esta madre a hacer Más mojica tu mi japes Se morena la hijupapes El culzuta de ya Música Música Se aende la hijupap Oiko de bañe en gazipe Esta y te macora pepe A esta necunucu Ay, cuando a ti Por el yuzape Ay, te seré mape De la hipota y loco Ape, se aende o mi añeño Música 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 Se mandú avante Se mandú avante De lejejo a jabe A de ten te vais a hacer Pero esa tante vais a Abraza y te jamón mora Se humilde yo a jabe Opo y ta O y se les sabe De la eja Ande bujá Música 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 Iko, ruiko a mazzi Abraza y aene Por el yume Are, ko, pa, huisa Kame, ya sabe Que ñane Ves, pa, uke, lo tiene Y me Re, ko, re, siempre Ve a, ve E, yu, mina, serena Tende, ko, a, tene Música 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 Añandú, Pamaboli, si añomi, peisa y cobelo Andarendere yubeiro, atañe Jundí Música Música Con esa estrella y se con el ojane en el inmen Nace la jovenilla y tu rejima por ser el comer Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Que sabía mi ama y jamás depende Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Habla cae a la pared y yo llegué y se con sol a mi Aceto, vente, mata, aceite, un mío y gran y estaño muy luz SEMBOTA VUNIGO SEGO TU SERA IGO PANIGO REBACUÉ SEMBOTA VUNIGO SEGO TU SERA IGO MI ARO IA ITERTE MEÑEZ E TU PA SEMÍ A OTRO ITE MANIMO LA E OUE COPE EN EL CORAZÓN SEMBOTA VUNIGO SEGO TU SERA IGO MI ROJALO ROY POTA ITEU IZEI NURA MI SEMBOTA VUNIGO SEGO TU SERA IGO MI ROJALO ROY POTA ITEU IZEI NURA MI Música SELE COBE ANA PA MOBES E TU TU QUE NAE MATIÉ MAJERA JA UMI IGO TE OÑON DIBEÑAÑOTI BATUÉ Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y el peyare y mamamo y te prenderé Jola caer Ya pa' y te mamá A veces ya no es ya ma' de puta tranquilo Si se la alían de ella y andúndale como a La ya yo acertá y la mala problema ya creíte y está Si se la alían de ella y andúndale como a La ya yo acertá y la mala problema ya creíte y está Si se la alían de dünya y andúndale como a Vivo en agua sin leño Se tiende a perder la ida Si ya están dejan de nada y hoy en la Te te iré Si no soy mora, como no es mora, a veces la escucha Y mala, yucúa, cuñata y mi corazón yaña Paella, yacota, cuñata y mi, nacerá y dulceiro Es el canto en otro que te da y menes de gustos de guau Es el canto en tu pala, con el tiempo prende y se va a ir Será injusto, la vaca o se corazón va a éter Si no soy mora, como no es mora, como no es mora, a veces la vaca o se corazón va a ir Si no soy mora, como no es mora, a veces la vaca o se corazón va a ir Música Si no soy mora, como no es mora, a veces la vaca o se corazón va a ir Y pa' irte, beja, etan, nebe, aja cueste vos Nie ea, y coro, nere, con jare, que nae, moe, que Oño, mae, ya, ene, siempre, ñan, de yeico Pa' irte, beja, etan, nebe, aja cueste vos No te indico más que el pasado Ya es ya de lado, ni coa, pues mi ñan, y embuesara Oño, yu, ajarita, yeico, yeu, siempre enamorado A ni quebrantadores, ya sufrí, nera, y cujan bien Música 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 Música